Y durante la jornada tecnológica de Agro Fértil se destacó la importancia de la participación de las mujeres. Es por ello que la firma ofrece un espacio llamado Mujer con Valor. En esta oportunidad se tocaron temas enfocados en la importancia de la administración financiera en el rubro. Conversamos con la señora Amanda Dadega, charlista de Mujer con Valor, la cual nos brindó más detalles sobre esto. La importancia de la mujer en el campo, la importancia de la mujer en el ambiente de la empresa familiar rural. Traziendo herramientas de gestión, maneras de que puedan tomar decisiones más assertivas en el ambiente de negocio familiar. Y hablando sobre la importancia de la sucesión familiar y el cuanto que la mujer tiene una fuerte diferencia en eso. Características naturales nuestras nos facilitan a trilhar en los dos ambientes, familia y negocio. Que es lo que trabajamos mucho dentro de las afros. Y la mujer consegue esto de forma natural. Ella consegue ligar a familia, a emoción, o sentimiento, junto con tomadas de decisiones más assertivas, más en base de datos. Y es eso que hoy, yo y el consultor Adriano, vamos tratar con nuestras mujeres aquí. Cada vez más a gente ve la importancia de la mujer conocer y tener técnicas sobre el negocio rural. Muchas veces ellas son las sucesoras, sus padres, sus maridos, y no tienen un conocimiento general de lo que está sucediendo. De lo que aquella empresa produz, de lo que ella entrega, en las cooperativas, en otras industrias. Y nuestro trabajo también viene a traer esto. Lo que es importante la busca de este conocimiento y lo que ellas ya tienen este potencial de trabajo. Entonces, buscar y aprender nuevas técnicas y nuevas maneras de trabajo, este es nuestro papel principal hoy aquí. Mostrar el cuanto que ellas son importantes y el cuanto que ellas pueden agregar mucho en el resultado final. Es solo agradecer el convicimiento que recibimos de Safras y Cifras estar presente en este evento, hoy, de Agrofértil, junto con la EFC. De decir que todas las mujeres pueden, sí, se desarrollar y buscar este conocimiento, que es de fácil acceso y de fácil entendimiento para todas.